Aquí comienza Esto Da Que Hablar Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión Esto Da Que Hablar Muy buenas noches, hola Martín, me está haciendo señas de que ya estamos al aire Rápidamente comenzamos hoy el programa En Esto Da Que Hablar Y antes que nada quiero pedir disculpas a la gente de los grupos Renacer Porque el martes pasado lamentablemente tuvimos que suspender a último momento el programa Debido a, bueno, un lamentable accidente que me sucedió y por el cual no pude estar presente Por eso hoy decía en nuestra página de Facebook que no todo es lo que parece Porque con 20 capas de maquillaje, los hematomas no se ven, los puntos están abajo del cabello El cuello está escondido atrás de mi bufantita Y así vamos tratando de seguir los días a pesar del dolor y las consecuencias de un pequeño accidente que he sufrido De todos modos le quiero decir a todos aquellos que estaban esperando el programa de los grupos Renacer Que hacen un trabajo muy, muy importante Próximamente los vamos a tener con nosotros Seguramente en el mes de, para fines de septiembre van a estar acompañándonos Bueno, saludarlos a todos Sé que han sido días muy fríos nuevamente Y también sé que son días difíciles para el país Donde parece que lo que nos mueve a todos son las diferencias de opinión, las peleas, los agravios Y lamentablemente no podemos ponernos de acuerdo No podemos pensar en el futuro del país No podemos pensar en el futuro de nuestros niños Para entablar conversaciones que nos lleven a un futuro mejor Que en realidad creo que es el deseo de muchos argentinos Que podamos tener paz, que podamos convivir en paz Y que podamos tener objetivos que sean claros Y que sean buenos para el futuro del país Y por supuesto de todos los que vivimos en él Esta noche tenemos algunos invitados Algunos poquitos, somos como, somos bastantes aquí en el piso Y no los quería dejar, por eso hice el esfuerzo de estar acá presente Porque me parece que es un tema muy interesante Es gente que tiene mucha polenta De lo que hace y trabaja con mucho ahínco Además vamos a estar hablando con un doctor Con el cual yo he hablado ya en muchas oportunidades Por otros temas Que es el doctor Leandro Ferreira Garrot Que es especialista en reumatología Que es un placer siempre escucharlo Con todo lo que tiene para contarnos acerca de su especialidad Hoy tenemos aquí presentes en el piso A la gente de ACAEA Asociación Civil de Artritis en Argentina Están aquí acompañándonos Estela Marí Gómez Fundadora y Presidenta Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Bien Me alegro Susana Domínguez Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va Susana? ¿Cómo estás? Y Lorena Perdomo Buenas noches, ¿cómo están? Con frío, pero muy linda la radio Acá está calentito Que son miembros de la asociación Y con la música nos van a acompañar Víctor Cejas en la voz Y en la guitarra Aníbal Ponce Y ellos se llaman La banda Par de Negros No sé por qué se pusieron ese nombre A ver, cuéntame Par de Negros ¿Por qué? A los dos nos dicen negros Entonces Dijimos, bueno Somos un par Un par de negros Muy bien ¿Y qué les parece si esta noche Para ponerle un poco De ritmo Empezamos con la música Los vamos a escuchar Y nos cuentan ¿Qué van a cantar? Un tema Viejito Que se llama Cuando, cuando, cuando Y bueno Una versión De este tema Par de Negros Con esto Da que hablar Dime cuándo Cuando, cuando, cuando Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán Pero que cuando Tú me gustarás Yo me pregunto Cuando, cuando, cuando Que tú eres mía Y nada más Por toda una eternidad El tic-tac del reloj Pasa como los años No, cuando, cuando, cuando No me hagas esperar Esperar Hace daño Pero que cuando Tú lo notarás Yo me pregunto Cuando, cuando, cuando Que tú eres mía Y nada más Por toda una eternidad El tic-tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar Esperar Hace daño Pero que cuando Tú lo notarás Yo me pregunto Cuando, cuando, cuando Que tú eres mía Y nada más Por toda una eternidad Yo, 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 yo 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 Bravo Cuéntenme Cuándo empezaron a A juntarse El par de negros Somos amigos Hace Cuarenta años Wow Hemos tocado En diferentes formaciones Y Hicimos salsa Hicimos Hicimos un poco De todo Pero desde ese momento Ustedes cantan juntos ¿Tresenta años? Sí Con altibajos Pero sí Siempre Estuvimos Tocando Diferentes momentos Pero Sí, sí Tocamos bastante Tiempo juntos ¿Van a estar tocando En algún lugar Próximamente Para que la gente Que quiera Los pueda Nosotros Generalmente Tocamos en el viejo Busón Ahí en Neuquén 1100 Sí Sí Lo conozco Acá en la zona Sí, sí Cuando tocamos Generalmente lo publicamos Ahí en el Facebook Si no Buscan ahí Este par de negros Y lo van a encontrar Muy bien Par de negros Entonces En el Facebook En el Facebook Así En el Facebook Así Como par de negros En Instagram también ¿Eh? En Instagram también Perfecto Par de negros Par de negros Muy bien Par punto de punto negros Ah, bueno ¿Cómo, cómo? Yo los quisiera robar Y no los encontré Ah, faltaban los puntos Faltaban los puntos Par punto De punto Son dos puntos negros Par punto de punto negros Dos puntos negros Muy bien Hablando de puntos Hacemos un punto enseguido Y empezamos a hablar De ACAEA ¿Qué es ACAEA? ACAEA es Asociación Civil Artritis en Argentina Somos dos pacientes Que tenemos artritis De todo tipo de artritis Después vamos a hablar Con el doctor Porque hay varios tipos De artritis Sí Y Bueno Este Existimos hace más o menos Diez años Lo hacimos a raíz De un grupo de Facebook Y hace Tres Tres que somos Asociación Civil En noviembre Cumplimos tres años Sí Exacto Ah, que se 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 Proyecto De asociación Ahora ya somos Asociación con todas las letras Ahora tenemos papeles Muy bien ¿Y eso en qué nos ayuda? A ver Cuéntenos Y nos da una legalidad En realidad Somos una ONG Entonces podemos ayudar Desde otro lado No solamente como un grupo De personas unidas Sino como una institución Más burocrático Sí Sí En verdad ¿La gente se acerca a ustedes? Es decir Cuando se entera que tiene artritis Los busca Los consulta Nosotros en el Facebook Tenemos nuestro nombre Que es artritis en Argentina Entonces cuando uno Es diagnosticado Y pone artritis En el Facebook Somos el primer grupo Que aparece Es un grupo cerrado De Facebook Donde son solamente pacientes Tenemos más de 5.300 miembros Actualmente Ajá ¿Porque hay muchos grupos De artritis? Hay varios No son tantos Como quisiéramos que sean Porque sería más difusión De la enfermedad Pero sí Hay bastantes Hay muchos de otros países Claro Latinoamericanos Sí Ajá Y si yo les pregunto a ustedes ¿Qué es lo primero que dirían Acerca de la artritis? ¿Qué sería? Uf Dolor Rigidez Incapacidad Si no estás bien medicado Y diagnosticado Entonces por eso es importante La causa que tiene la asociación Que es la difusión de la enfermedad Más que nada Que se conozca Que alguien que tiene los síntomas Los primeros síntomas Que después bueno Se lo preguntarás al doc Que apenas tenga los primeros síntomas Acercarse a un reumatólogo Para estar bien diagnosticado Para tener bien la medicación Y tener una calidad buena de vida Para llevar a un diagnóstico precoz Sí Ahí dijiste algo interesante Y que quiero pararme dos segunditos Digamos que uno cuando Tiene síntomas Lo primero que hace es ir a un clínico Exacto No es cierto Por lo tanto el clínico Es el que después Derivará Al especialista ¿Sí? Sí Y vos hablaste del reumatólogo El reumatólogo Es el especialista Es el único especialista Que se ocupa del tema De la artritis Sí De todas las enfermedades reumáticas Porque aparte de la artritis reumatóide Hay otros tipos de enfermedades reumáticas También como la artrosis Claro Pero sí Lo que hay que tener conciencia Es que a veces los clínicos No saben bien derivar Hacia un reumatólogo En tiempo y forma Claro Entonces hasta que llegan Primero lo que hacen Es derivar a un traumatólogo Entonces ahí se pierde tiempo Muy valioso A ver ¿Por qué tendría ¿Por qué existiría esta confusión Entre derivar a un reumatólogo? Traumatólogo y a un traumatólogo Porque lo primero que te duelen Son los huesos Vos sentís que tenés dolor de huesos Te puede doler las manos Te puede doler el pie La rodilla Entonces Uno siempre asocia con el traumatólogo Esos dolores Y muchas veces O va al clínico Y el clínico Es como dicen las chicas Muchas veces te diría un traumatólogo Y en realidad es otra cosa Entonces Por eso es la confusión En esa confusión Se pierde mucho tiempo valioso Porque a todo esto Te sigue doliendo Falta mucha información en el clínico El clínico en su carrera de medicina Tiene solamente tres meses Todo lo que es reumatología Cuando hay más de 200 Enfermedades reumáticas Entonces el clínico Tarda muchas veces Pensando que es una tendinitis Pensando que es un dolor Entonces tarda mucho En llegar a alguien a un reumatólogo ¿Alguna de ustedes quiere contar Su experiencia personal Respecto del diagnóstico? Bueno, yo cuento la mía Que es bastante buena Dale Es la mejor cita de acá Empecemos por lo bueno Yo la verdad Tendría que preguntarte La mejor cita En cuanto a qué En cuanto a qué Fue rápido Claro Yo tuve diagnóstico temprano Tuve medicada tempranamente También O sea Y llegué rápido En la remisión El tema fue que Yo estaba de vacaciones Y habíamos Estábamos en un lugar Que era un duplex O sea que había escaleras Cuando llegamos de vacaciones Me despertaba a la mañana Y yo sentía que tenía Los tobillos entumecidos Y que no podía bajar Las escaleras De golpe Entonces me tomaba ¿Esto fue de un día para el otro? De un día para el otro Yo terminé de trabajar Un viernes El sábado me fui De vacaciones Y el domingo Me empezaron los síntomas Fue así Fue directo ¿Nunca habías tenido antes Ningún Otro tipo de sintomatología? Tipo de síntoma Ningún otro lado del cuerpo No, para nada Era solamente Que me dolían los tobillos Y los tenía duros Y más que dolor Los tenía duros No podía mover O sea que no podía bajar Las escaleras Tardaba más o menos Una media hora 40 minutos En poder moverme Los tobillos Y poder bajar Entonces cuando volví De mis vacaciones A los 15 días Yo pensé que no sabía Que existía la artritis Rematoidea Entonces tuve la suerte De que mi clínico De cabecera Era un médico viejo Que la tenía muy clara Con todo Entonces cuando llego Al médico Le digo Mirá Me pasa esto Y me dice Me parece que tenés Artritis reumatoidea Fue maravilloso Para mí No tener artritis reumatoidea Sino que Haber tenido Un médico Que sea tan lúcido Entonces me dijo Mirá Tenés que hacerte Este estudio Y te vas a ver Al reumatólogo Me recomiendo Al reumatólogo Del amigo Me dice Y vas a empezar Un tratamiento Y él fue el encargado De explicarme De qué se trataba La enfermedad Esa fue mi entrada A la enfermedad Qué es lo que te contó De la enfermedad Y me contó Que se trataba de rigidez Que había que estar medicado Si no traía malformaciones Que podía llegar A tener incapacidad Pero no en esta época Si estaba bien tratada Y que no le tenga miedo Y que podía llegar A tener remisión Que no tenía cura Pero sí podía tener Una muy buena calidad de vida Era un médico muy contenedor Gracias A ese médico No les pasa a todo el mundo Por eso digo Que mi historia Es bastante buena Y yo a los tres meses Fui a Obviamente Fui al reumatólogo Con los estudios Me dijo todo lo mismo Que el clínico No me dijo nada nuevo Y empecé con la medicación Y a los tres meses Ingresé en remisión Remisión significa Que seguís tomando medicación Pero no tenés síntomas De la enfermedad O sea que está Así que la enfermedad Está latenta Pero no tenés los síntomas No podés dejar de tomar En mi caso La medicación Pero sí podés tener Una vida Totalmente buena Ese fue mi ingreso A la artritis Rematoidea ¿Y qué pensaste vos Cuando no podías Bajar las escaleras? Yo pensé que tenía cáncer Pensé que tenía Cualquier otra cosa Yo no sabía Que existía esta enfermedad No tenía la menor vida Yo dije ¿Qué me agarró? No entendía Pero literalmente No entendía Aparte era muy loco Porque a la media hora Yo ya me movía Así que una vez Que empezabas A moverte Podías Cuando se calentaba La articulación Podía moverme tranquilamente Es típico ¿No? Sí Exactamente En la enfermedad Sí Es así Antecedentes en la familia No Primera y última Mi hija no va a tener Como es que lo va a contar Ya el doctor Ferreira Que no es una patología hereditaria No Pero por eso lo preguntaba Sí Para ir entrando Como el tema Ir Este Este Acuerdo a las preguntas Que les voy haciendo Que la gente vaya sabiendo Que no es hereditaria Bueno Y que Como dijiste No hay que tener miedo No hay que tener miedo Tu hija va a ser Vos sos la última Yo soy la última Tu hija no va a tenerlo ¿Tu experiencia? Lo mío fue todo lo contrario A ver Yo a los dos años Dejé de caminar A los dos años de edad Lo que contaba Más mi papá Y yo tengo mis recuerdos De mi adolescencia Niñez Con muchos dolores Con mucha rigidez Y nunca me la habían diagnosticado Pero vos no caminabas Directamente nada Yo a los dos años Gateaba Había empezado O sea No caminaba Gateaba Y cuando yo ponía Mi mamá cuenta Cuando yo ponía Las rodillas en el piso Lloraba del dolor Pero a mí me llamaban Al médico Y le decían Que era de crecimiento Cosas así Recién el diagnóstico Me lo dieron En el hospital Álvarez A los 19 años A los 19 años O sea Yo estuve hasta los 19 años Pasaron muchísimos años Y mientras tanto ¿Qué pasó con tu vida? Y la verdad que Era mucho dolor Había días Que yo no me podía Levantar de la cama El estudiar El trabajar Yo trabajo desde muy chica También Y la verdad que Me hacía como la vida complicada Una vez que me dijeron Tenés tal cosa Es como que uno respira Porque todo eso Tiene nombre y apellido Igual tampoco me tocó Un doctor como ella O sea A mí me la diagnostican En el Álvarez En una guardia Yo me levanté un día Con las manos Dobladas para adentro No me podía mover Y mi mamá Vive cerca del hospital Álvarez Y me llevan al Álvarez Y justo había un reumatólogo Que estaba de casualidad ahí Porque no tienen Los reumatólogos Generalmente no están En las guardias Y apenas me vio Me dijo Que tenía artritis Entonces yo después Voy a ver un médico particular Y el médico me dijo Bueno tenés que tomar Tenés artritis Tenés que tomar tal medicación Si no la tomás Vas a estar en una silla de ruedas Así me lo dijo Y yo tenía 19 años Así que salí con la cabeza Y mientras tanto ¿Qué? Fuiste a los médicos Decías las consultas Fuimos Me llevaban al Garrahan Ajá Un hospital de niños Pero decían que era de crecimiento Nunca Nunca salía en los estudios Tampoco creo que me habrán mandado A hacer estudios específicos Claro Porque hay estudios específicos Después vamos a hablar Con el doctor Acerca de esto también Este Pero a nadie se le ocurría Que podía llegar a ser No ¿Por qué? ¿Por la edad? Eh Y capaz en la época Que fuimos diagnosticadas Susana y yo Como que no era una enfermedad Tan Conocida Es lo primero que me dice Lo primero que me dice Es que Disculpame que te corté Los mismos médicos Ustedes Te me decían No, no puede ser Que tan joven Tengas Esta no es una enfermedad Para tu edad Claro Por eso pregunto La edad a veces Hace dudar El desconocimiento Sí, bueno Pero Fijate Nosotros somos jóvenes Obvio que somos jóvenes Hay muchos niños El diagnóstico es Artritis idiopática juvenil Hay muchos niños Nosotros salimos en el grupo Es más Hay una chica Belén Que tiene artritis De los dos años Con diagnóstico De los dos años Y Desde esa edad Este Tratada ¿No? Sí Muchos años Muchos años Sí, pero hay chicos ¿Y tu historia Susana? Mi historia empezó Cuando tenía 36 Así como La de ella Estaba fantástica Y de un día para el otro No pude caminar No podía ni apoyar el pie Y fui a la guardia De San Camilo Y en la guardia misma Me dijo El médico El traumatólogo Que me atendió Me dijo Esto no es un problema Propio de hueso Ustedes que ver Un reumatólogo Venía en la semana Y yo vi un reumatólogo Unos analgésicos Que se yo Y ahí me diagnosticaron Me diagnosticaron Seguida Artritis Es decir Que ya fue Mucho más rápido Fue mucho más rápido Ya la enfermedad Era más conocida Estaba más difundida Seguramente Sí, sí, sí Pero muchos Después fui a otro médico Y me decían que no Que no tenía Que no era artritis Que era mal de Chagas Y otros me decían Que no Que era una Este Una cosa Psicosomática mía Este Y así Estuve mucho tiempo Ah, no fue inmediato Entonces Claro El diagnóstico sí Pero después El tratamiento Comenzar el tratamiento Era como que Volvió todo para atrás Y me decían Que no, que no podía Hacer esto Entonces Ajá Estuve así Sí, hasta que empezaste Con la medicación Pasó un tiempo Empecé con la medicación Pasó un tiempo Bien Y una vez que empezaste Con la medicación ¿Mejoraste rápidamente? Sí, fatal Sí, estuve bien Estuve muy bien Con la medicación De hecho Después tuve Los hijos Fantásticos Son enormes ahora Tuve partos preciosos Embarazos Sin ningún problema Sin ningún dolor O sea Están Este Si bien es una enfermedad Que a veces Nos limita En algunas cosas No en otras O sea No No nos limita los sueños Eso nunca Bien Es importante Porque Lo importante De De las enfermedades Siempre es que Ahí tienen un lado Bueno Que hay una posibilidad De salir adelante Y de estar mejor Que pueden estar bien ¿Vos trabajas? Sí Yo soy fotógrafa profesional Y soy docente De fotografía también Muy bien ¿Dónde? La docencia En el centro cultural El Eternauta Trabajo para el ministerio De cultura De ciudad Muy bien Y en otro centro cultural Que se llama Fermín También Y ser fotógrafa Requiere De Esfuerzo Esfuerzo físico ¿No es cierto? Sí No cualquiera Puede estar sacando fotos Por la posición En que hay que ubicar Por las muñecas Muchas horas paradas Mucho tiempo Peso raro Porque sostener la cámara Demanda un peso extraño En los brazos En el cuello también Pero Se puede Bien Se puede perfectamente Siempre se puede Que se esté diagnosticado Y medicado correctamente Y con la adherencia Al tratamiento Y con el seguimiento Tenemos que decir Que no es apoderada No solo depende Del diagnóstico médico De la rapidez Del diagnóstico Del médico De la facilidad Para poder Medicar Y diagnosticar Y el tratamiento Adecuado Sino que también A veces depende De cada uno Como adhiere ¿No? Al tratamiento Porque me imagino Que en el recorrido Que ustedes tienen Dentro de cada edad Deben encontrarse Con gente Que no tiene Mucha adherencia Al tratamiento O le cuesta aceptar La enfermedad Demasiada Lamentablemente A ver ¿Cómo le dice eso? Hay mucha gente Que cree que hay Tratamientos alternativos Y que son paliativos Por ahí Y por ahí Pierden Meses Tienes años Sin estar medicados Sin estar medicados Clínicamente Correctamente Por un reumatólogo Corriendo Tras una esperanza De que le dicen Mirá Que tal medicación No sé De tal cosa Sirve Y Y no Lamentablemente No sirve A veces A veces ayudan Pero no Tienen que ser Tratamientos complementarios Más que alternativos Nunca hay que dejar El tratamiento Con el reumatólogo Si no te gusta El reumatólogo Podés cambiar De médico Pero no dejar El tratamiento Dejar al médico No al tratamiento Cambiamos de reumatólogo Vamos a otro No nos gustó No nos llevamos bien No tenemos feeling Porque hay que pensar Que el reumatólogo Termina siendo nuestro amigo Pero lo vemos Cada dos meses Cada tres meses Con tiempos largos O una vez por mes O una vez por mes Tiene que ir a visitar El reumatólogo Yo ahora Cada tres meses Pero cuando estuve Cuando estás con brote Con brote Era una vez por mes Seguro Y era sentarme Ella me contaba Cómo estás Y me largaba a llorar Y le contaba Todo Todo Porque es cierto Tiene que Pasar a ser nuestro amigo Nuestra amiga Porque Es Es de no poder Muchas veces Levantarte De tu propia cama Cambiarte No sé Ponerte una zapatilla Poder Servirte un café Esas cosas Así que cuando están en crisis Ustedes lo llaman brote Pero cuando están en crisis Están en un momento crítico Donde Algunos no pueden hacer nada Exacto Dependen Absolutamente de otros Por eso es tan importante El vínculo familiar Eso justamente La contención familiar Es súper importante Es muy importante Porque bueno Uno se siente Como desbastado Que no puede Y no puede hacer nada Y la impotencia Lo lleva a uno La tristeza Entonces Es importante Que la familia A uno lo contenga Que está todo bien De que uno va a salir De esta situación En cualquier momento Y que Bueno El tiempo que haya que pasar Lo vamos a pasar Este En familia Con apoyo Con apoyo Igual tenemos Un gran compañero Porque él es El marido de ella Claro A ver a ver ¿Quién es él? Esperá Porque acá en la radio Viste que no se ve Entonces Uno de los negros Uno de los negros Es el marido Es el marido De Susana Sí Muy bien Entonces Puede hablar también Como familiar Sí Digo ¿Cómo ¿Cómo es el apoyo De un familiar A una persona Que tiene Es complicado a veces Porque uno Al principio No entendía bien Qué es lo que estaba pasando O dices Bueno sí Pero te duele Pero bueno Levantate No sé Bancatela Movete Más o menos Pero después Uno empieza a comprender Que no es Que no puede Crees que no quiere No puede hacerlo Y uno empieza a comprender Que bueno Uno está ahí Para ayudarlo Porque no La persona No puede moverse A veces yo A la mañana Veo que No puede ni siquiera Destaparse Para ir al baño No puede sacarse Las colchas De encima Y es muy complicado O no puede Calzarse el zapato No puede Y bueno Debemos estar ahí Porque es Es lo que Si no estamos ahí Como familia Ella no puede arrancar Nosotros necesitamos Como mamá Como pareja Que Que esté mejor La única forma Que pueda estar mejor Es esa Apoyadora No hay otra forma No hay otra forma Lo dijiste Muy bien Claramente No todos Me imagino Los maridos Piensan igual Ni actúan De la misma manera Es una suerte Es una suerte ¿No es cierto Susana? Que tener un marido Que te acompaña Y que tus hijos Seguramente también Te deben acompañar Claro Bueno mis hijos Desde que son chiquitos Yo ya tenía la enfermedad Antes de tener a mis hijos Así que cuando Cuando me agarró este brote Hace cuatro años Ya ellos Empezaron a ver Cuál era mi dificultad Así que también Ellos están creciendo Este Viéndome así Y bueno Comprenden Aceptan y comprenden Sí, claro Sí, sí Perfecto Y en el caso de ustedes Bueno vos tenés tu mamá Que desde chiquitita Te acompaña En mi caso Mamá sí Papá le cuesta un poco más Y hermano O sea Como que los hombres Les cuesta un poco más Que mi mamá y mi hermana O sea Las mujeres de la familia Mi hermano recién ahora Que yo ya estoy más grande Como que me empezó a mirar Él siempre decía Que le daba O sea Yo tuve muchas internaciones En el medio Entonces decía Como que A mí no me gusta verte así Y no venían No pasa el sanatorio Mi papá le pasa lo mismo Y ahora Con esto de que estoy metida En la asociación Como que empezaron A interesarse un poco más De qué se trataba Claro Era su manera también Sí, sí, sí Era difícil también para ellos Ver a una hermana O una hija Con una patología Los más Era como que era más guerrera Conmigo Y bueno Y después mi marido Mi marido es el Fue una vez Conté en una jornada Él capaz Yo estoy llorando Cuando me dolían las manos Y él lloraba Y yo lo miraba Como diciendo ¿Qué hacés? ¿Por qué lloras? O sea, me duele a mí Vos no llores Hasta que Dentro de la asociación Empecé a entender Que él también La pasaba mal Verme así Y que como contaba él Hay que levantarse Sacar las sábaras Pesan un montón A la mañana A veces nos cuesta Apretar la crema dental Para levarnos los dientes Es terrible El movimiento De levantar el brazo Para peinarnos Y son ellos Los que nos acompañan Qué interesante Lo que están contando Porque la aceptación De una enfermedad Es el primer paso Para poder entender Al otro Y acompañarlo Si uno no acepta Que hay una enfermedad Que tiene consecuencias Difícilmente puede Acompañar al otro ¿Cierto? Sí A mí en mi caso Mi marido es Súper acompañado Me acompañó bastante Entendió lo que es la enfermedad Mi hija también Yo tuve mi hija Antes de tener la enfermedad Así que ellos Vivieron todo el desarrollo Los dos No tengo problemas con eso Sí me da la sensación Viendo la gente en el grupo Por ahí con los familiares Que por ahí Están desconcertados Los familiares Porque es una enfermedad Que es Es como una ruleta rusa Vos estás bien Acá sentado En la radio ahora Y de golpe Te agarró rigidez Y entonces Hay que levantarse Para irse Y no te podés levantar Entonces el otro No entiende Pero si hace 5 minutos Te dice Estabas riéndote Y estabas hablando conmigo Como si nada Y venías de caminar 10 cuadras Y vos le decís Pero no me puedo levantar ahora Pero por eso es importante Contar De qué se trata Es que la gente sepa Cuáles son los síntomas Cómo se producen Qué efectos tienen Porque si no Claro Nadie entiende Pero es como Cualquier enfermedad ¿No es cierto? Lo importante Es poder difundirla Como ustedes dicen Y ya nos estamos Yendo a la tanda publicitaria Y continuamos hablando De artritis Vamos a llamar al doctor Y vamos a escuchar El par de negros también Vamos Martín Volvemos enseguida Toda que hablar Te da la oportunidad De poner tu música al aire Si sos músico O tenés una banda independiente Acercanos tu música Dale Te ayudamos a despegar Tus éxitos Disfrutados Tu radio Te acompaña FM Flores Noventa punto siete San Canelo El verdadero sabor De la aceituna Tu negocio Depende de tu decisión Llama hoy Radio FM Flores Cuarenta y uno Treinta y nueve Cincuenta y seis Ochenta y nueve En Alra Usted es la prioridad Grandes ventajas Y bonificación Su usado O plan de ahorro Es efectivo Alra Volkswagen Avenida Juan B. Justo Dos mil seiscientos once Teléfono Cuarenta y seis Cincuenta y seis Cinco mil setecientos Servicio Postventa Cuarenta y seis Setenta y uno Ochenta y ocho Ochenta y ocho www.alrabw.com En Alra Primero Usted Senderos del Alma Numerología Meditaciones Y pensamientos positivos Para lo que quieras lograr Senderos del Alma Conducción Carmen Parera Todos los sábados A las once Por FM Flores Noventa punto siete Estación de servicio YPF autorizada Cambio de aceite Y filtro Lavado Engrase Servicompras Locutorio Internet Solicite su tarjeta Serviclub Y canjee sus premios En estación de servicio YPF autorizada Jonte y Lavallol Teléfono Cuarenta y cinco Sesenta y seis Dieciocho Ochenta y tres Soy el que nunca Si la rutina te agobia Y no tenés ni idea De dónde estás parado Ya tenemos algo en común Ahora Enchufate con nosotros Y ponele rock A tu vida Ni idea Un programa Que solo sabe De rock Viernes A las dieciocho Por FM Flores El Payaso Jardín de infantes Y maternal Niños de cuarenta y cinco Días A cuatro años El Payaso Paes Dos mil ochocientos setenta Casi Nazca Teléfono Cuarenta y seis Once Noventa y siete Setenta y ocho Continuamos en Esto da que hablar Hombres y mujeres como vos O como yo Intentando aprender A vivir mejor Noventa y cuatro años Nuevamente al aire Escuchando la guitarra De Par de Negros de fondo Porque van a volver a cantarnos Una canción, ¿qué van a cantar ahora? Van a cantar un bolero tradicional Que se llama ¿Cómo fue un bolero cubano? ¿Cómo, cómo? Un bolero cubano Que se llama ¿Cómo fue? Una canción muy conocida Par de Negros son En la voz Víctor Cejas Y en la guitarra Aníbal Ponce Exactamente Ahí vamos ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida De inquietud De inquietud Fueron Tus ojos O tu boca Fueron tus labios O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Tu llegada a mirar Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Qué valor rico Fueron tus ojos O tu boca O tu boca Fueron tus labios O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar De tanto esperar Tu llegada a mirar Más no sé No No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Oye De ti Me enamoré De tu corazón Divino Corazón sabroso Me enamoré Oye mi negra Linda Mira como yo Goso mamá Me enamoré Me enamoré De ti Sin darme cuenta Me enamoré Una más Y ya nos vamos más Me enamoré Susana Yo pregunto ¿No? Con esta energía Que tiene tu marido ¿Cómo hace Para sacarte De la cama Cuando no podés? Justamente Porque tiene energía Porque tiene energía Te ayuda un montón Me ayuda un montón Por supuesto Que voces Me encanta Muy lindo cantan Realmente los felicito Los felicito Muy lindo Si les parece Nos comunicamos Ahora Con el doctor Leandro Ferreira Garrot Si nos está esperando En línea O Lo vamos llamando Que esté atento Porque en cualquier momento Nos comunicamos con él En altavoz Por favor Para que podamos Este Escuchar Lo que nos va contestando Ahí está llamando El teléfono Esperemos Que nos comuniquemos Rápidamente Nos estaba escuchando Hola Hola Doctor Doctor Leandro Ferreira Garrot ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Buenas noches Un placer Igualmente Siempre nos acompaña Cuando tenemos Algún tema De su especialidad Así que Agradeciéndole Agradeciéndole De hecho El programa Que ganó El primer premio En la Asociación Médica Argentina ¿Sí? Ajá Estuvo presente Desde Una llamada Telefónica Al doctor Garrot Lo sabe Lo sabe usted Doctor ¿No? No sé Me había enterado Por las redes Claro Con la señora Nosalas Este Esclerodermia Que nos acompañó Doctor En este En ese programa Y bueno Fue el primer Premio internacional En un programa De radio De la Asociación Médica Argentina Como siempre Un placer Tenerlo aquí Con nosotros Y quería Que nos cuente Un poco ¿Qué es la artritis Doctor? Bueno Primero y principal Felicitarte Felicitar a las chicas A Estela Susana A Lore La verdad Que el trabajo Que están haciendo Es impresionante Así como También otras Asociaciones Pacientes Creo que Es un rol Fundamental El que cumplen Y bueno La estaba escuchando Y también Felicitaciones A María Susana La verdad Que está haciendo Un trabajo Un trabajo enorme La artritis Romatoidea Es una enfermedad Autoinmune Es una inflamación Que se ve En las articulaciones Estamos hablando De artritis Romatoidea Porque también Existe un grupo Más grande De artritis Dentro de las artritis Está la artritis Romatoidea Sí Pero también Tiene la artritis Psoriásica La espondriartritis La artritis Asociada A lupus O también Por ejemplo La gota En este caso Un ángulo De artritis Romatoidea Es una enfermedad Autoinmune El propio cuerpo Agrilea De las células De las articulaciones Y ahí se produce Inflamación Las causas Realmente No se conocen Hay una predisposición Genética Sí O sea No cualquiera Puede hacer Artritis Si no A ver que puede Pero siempre Hay un disparador Los disparadores Se están estudiando Muchas veces Hablan de Inflamación Gingival Infecciones Como la ginecinitis Otros hablan De que el tabaquismo Es un disparador Importante Y bueno También Hemos reportes En que Hay evidencia De que Puede Estar Secundaria Puede estar Asociada Al estrés Entonces Más o menos Eso es un Panorama De lo que es La artritis Ataca A las Pequenas articulaciones De las manos A las articulaciones De los pies También puede tocar A los hombros A los codos A las rodillas Y No únicamente A las articulaciones Puede afectar A la larga Y si no es bien tratada A la piel A los nervios Al pulmón Y al corazón Es decir que Puede afectar También a los órganos Exactamente No únicamente A las articulaciones Sino que no A los otros órganos Siempre que sea Bien tratada Y diagnosticada A tiempo Esto es casi Imposible ¿Verdad doctor? Exactamente El secreto De todo esto Está en Como venían Hablando ustedes Un tratamiento Intensivo Siempre buscando Lo que es La remisión Del paciente Y si no se puede La remisión La baja actividad Eso es muy importante Son conceptos nuevos Que aparecieron Nuevamente Como también Hablaban las chicas Los diagnósticos Han evolucionado Ahora no tardamos Tanto En diagnosticar Un artístico Tromatoidia Sí es difícil Pero tardamos Mucho menos Antes era más difícil Teníamos menos Opciones terapéuticas Y ahora la verdad Es que si hay una paciente Con registro diagnóstico De artístico Tromatoidia Que vemos las manos No aparecen Y ahí está también El tema de la cuestión De que no aparece Como ustedes Hablaban recién De la familia Vamos arriba Que ustedes pueden No parece que tenés nada Esa cuestión También está en ese sentido ¿No? Doctor ¿Hay algún estudio específico Para el diagnóstico? El diagnóstico Es netamente clínico La clínica La artritis Inclamación De las articulaciones Va a orientar El diagnóstico Sí hay estudios Que nos pueden orientar A qué tipo de artritis Tenemos En el caso De la artritis En la hematoidea La presencia Del factor de hematoideo Y el otro factor Que es el antiperteo Citrinado Cíclico En el contexto De inflamación articular Podemos llegar A hablar de artritis Hay situaciones En las que Las personas Porque se hacen Algún control O porque tienen Por ejemplo Algún familiar Lejano Con artritis Se hacen estudios Estos anticorpos Dan positivo Y si el paciente No tiene artritis No podemos Hablar de artritis Entonces hay que tener Mucho cuidado Con eso Un estudio De sangre No hace el diagnóstico Sino La presencia clínica Más que nada Claro Es decir Podría llegar Podría llegar a acompañar En algún estudio Pero es lo clínico Lo que determina El diagnóstico Exactamente Bien ¿Llegan frecuentemente Rápido Los pacientes Donde los médicos Piensan que puede llegar A tener artritis O dan muchas vueltas Antes de llegar Al reumatólogo Eso depende De muchas situaciones Uno depende De donde vive El paciente Eso es una de las cosas Importantes Y también Los médicos La formación De los médicos La verdad Que en Capital Federal Es muy raro Ver pacientes Que no tengan Diagnóstico Por más de un año Actualmente Se puede llegar En otras situaciones Por ejemplo En el interior del país Por ahí Es más difícil Que los pacientes Acuden a la consulta O toman Antinflamatorios Por su cuenta Y con eso Van zafando Hasta llegar a una consulta Y eso va Haciendo que la artritis Vaya avanzando ¿Qué necesitas? Simplemente por el Sí ¿Qué necesario En nuestro país Divulgar Estas enfermedades En lugares Que están alejados ¿No? Porque Exactamente La verdad Que la difusión Tiene que ser Muy importante En este tipo De enfermedades Es un ejemplo O sea Puede haber pacientes Que en Capital Federal Puedan llegar A tener artritis Y no es totalmente Penífico Se pueden llegar A ver los casos Pero sí Son las venas En el interior Del país Puede haber Mucha más demora Esa es una cosa Esa es una cosa En serio Si usted tendría Que definir Los síntomas Más importantes De la enfermedad Doctor ¿Cuáles serían? Hay dos síntomas Que son Los más importantes Uno es la inflamación O sea Que la articulación Por ejemplo Las articulaciones De las manos Se pongan Rojas Inflamadas Hinchadas Gorditas Y bien calientes Y la otra Es la rigidez La rigidez Del cuerpo La rigidez De las articulaciones No es una rigidez Que por ejemplo Te levantas A la mañana Estás 10 minutos Te mueves un poquitito Y bueno Ya podés andar La rigidez De la artritis Es una rigidez Es especial Lleva más De media hora Una hora De tumefacción De rigidez Y a pesar de eso Por ahí le cuesta Empezar un poco más Le cuesta arrancar Eso más o menos Son los dos síntomas Principales Ah perfecto Es decir Que es más o menos Lo que comentaban aquí La gente De la asociación De ACAEA Estas tienen Mucha experiencia Porque Porque lo viven Porque Lo pasaron Claro Uno como médico Uno como médico Por ahí Lo conoce Pero no lo vive Y esas son las Que también Nos explican mucho De eso La artritis ¿Puede traer Incapacidad? Sí En ciertas circunstancias Sí Cuando no es No es bien tratada O no tiene un tratamiento Adecuado O un tratamiento a tiempo Puede llegar A la discapacidad O a la incapacidad De usar ciertas A la curación Sí Sí Lo puede hacer Bien Y hay Este Hay algunos casos De personas Que Tengan que haber llegado A los Por ejemplo Al CUDA Certificado De discapacidad O pensiones Por esta enfermedad Sí Eso es verdad Artritis De maturía Y otro tipo De artritis Tienen Un alto porcentaje De Certificado De discapacidad A pesar De De tener Un tratamiento Óptimo Algunas personas Llegan a tener Certificado Sí Por eso Tan importante El diagnóstico temprano Y La adherencia Al tratamiento Como decíamos antes Son dos Dos pilares fundamentales ¿Qué tipo De tratamiento Medicamentoso Tiene la Enfermedad Doctor? El tratamiento Con medicamentos Es una de las patas Este Del tratamiento Óptimo De estos pacientes De estas personas Al principio Uno cuando Se recibe El diagnóstico Y hasta que Va acomodando La medicación Y va habiendo Respuestas Es la etapa Más difícil Porque justamente También como Ustedes decían Es la etapa De aceptación Es la etapa Más crítica Del tratamiento Uno no puede Creer que De un día Para el otro Por ejemplo No se pueda Levantar de la cama O no No pueda Hacer lo que Hacía antes Como decíamos Más crítica Tratando 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 También es difícil Entonces Es un impacto Bastante Bastante Importante Muchas veces Las primeras opciones De tratamiento Son los antiinflamatorios No es el único El tratamiento Con Y a pesar Que a muchos No les guste El tratamiento Con corticoides Es un tratamiento Que se puede llegar A usar En situaciones Donde hay Mucha inflamación Los reumatólogos No lo usamos De forma permanente Tratamos Evitarlo Lo usamos Como terapia Puente Hasta que los otros Medicamentos Específicos Para la artritis Hagan efectos Como son El metotrexate La lefronomida O la sulfasalacina Que son los medicamentos Modificadores De la enfermedad Plásticos Y ahora Últimamente Bueno A eso responden Casi aproximadamente Un 40 Un 50% De las personas Responden A ese tratamiento Con controles Periódicos Responden muy bien Pueden llegar a remisión Y en ciertos Casos Los pacientes No responden Y hay que pasar A nuevas terapias Y ahí hablamos De terapias Antrológicas Moleculas pequeñas Nuevas terapias Para el tratamiento De la artritis Que también Es decir Que hay avances En los tratamientos Totalmente Los avances Los avances Tecnológicos Y los avances En la investigación De por qué Tenemos artritis Tenemos artritis No materiales En el tratamiento Pero sin dejar de lado Acá quiero hacer hincapié Sin dejar de lado El tratamiento Convencional Obviamente Haciendo una buena dieta No subiendo de peso No fumar Hacer ejercicio Cuando tengamos La enfermedad controlada Que son El tratamiento Que es el tratamiento Básico De toda Inflamación articular De toda Enfermedad Arrheumatológica Cualquier Las ciertas adaptaciones Hay que hacerlo Sí No, no, no Quería que termine Su concepto Digo ¿Cualquier tipo De actividad física Pueden realizar? La actividad física No es únicamente De ser la del paciente Milio Valle Camine Primero hay que tener en cuenta Si le gusta Hacer actividad física ¿Qué tipo De actividad física Puede hacer? Depende del compromiso Articular que tenga Acá se ríen Acá se están riendo Y no sé por qué Ahora después Le vamos a preguntar Lo prendió con nosotras Si no le gusta Me cuesta solo hacer ejercicio A esas dos personas Que se meten Son cosas muy importantes No cualquier actividad física Sino eso hay que planearlo Hay que tener en cuenta El contexto del paciente Hay que ver Dónde vive También No le puedo Pedir a un paciente Que sabe a caminar A la noche Cuando vuelve a trabajar Por los riesgos O por los peligros Que bueno Son por todos conocidos Que le puede quedar a pasar Pero por ahí Hacer visitas Finija Por ahí Caminar Por ahí Hacer Tai Chi Depende de la situación De cada paciente Eso es una cosa muy especial El médico tiene que ver También en contexto Cada paciente Totalmente Qué interesante Hablando del contexto ¿No? Como hablábamos recién Con quienes me acompañan Aquí en el piso Acerca de la familia Los apoyos Los acompañamientos ¿Ustedes también trabajan O incluyen a las familias En los tratamientos Doctor? Mire Ese es un tema Que es muy Muy importante Nosotros lo que Lo que le sugerimos A los pacientes Es que Algunas de las consultas Vengan a los familiares Para aprovechar Esos Esos Pocos 15 minutos Que tenemos Para explicarles Qué es esto De la artritis Porque no todos Lo conocen Y es una situación Muy especial Muchas veces Y con mayor frecuencia Se da esto En mujeres Que son Las jefas de la casa Y Tiene un impacto Muy importante En el funcionamiento De la casa Por ahí los chicos Se quieren buscarlo Al colegio Por ahí hay que cocinar Por ahí hay que trabajar O Son el pilar El pilar económico De la casa Entonces Tienen que salir a trabajar Tienen que mover Tienen que volver La verdad que las mujeres Son Son un pilar fundamental Y en este contexto Se ven muy comprometidos Y es un cambio Enorme El que sufre una familia Por eso por ahí La artritis No es únicamente Las personas Sino también El contexto familiar Y hay que tener en cuenta Todas esas cosas Totalmente Doctor ¿Se da más en mujeres Que en varones? Se da más en mujeres Las relaciones 3 a 4 a 1 Hay pacientes hombres Con artritis de maturidad No es exclusivo De las mujeres Ajá ¿Y se da en niños También doctor? En niños Es una situación especial El cuadro químico Se llama Artritis Biopática Juvenil Se da en niños Chicos Desde los Dos o tres años Hasta la adolescencia Y hay diferentes Diferentes tipos De compromiso Articular Y compromisos Asociados Sistémicos También En la artritis Biopática Juvenil ¿Y hay reumatólogos Específicos Que atienden Niños? Hay reumatólogos Especialistas En pediatría La verdad Que Argentina Es guionera En su especialidad Hay una importante Formación En los últimos En los últimos Años De desarrollo De la especialidad Y por suerte Se van formando Cada vez más Y la presencia Es importante En todo el país Por último doctor Quería preguntarle Si se está invirtiendo Tiempo Dedicación Y dinero En la investigación De la enfermedad La reumatología Ha avanzado A pasos Agigantados Es una de las especialidades Que en los últimos Veinte años Ha desarrollado Muchísimo En investigación Argentina Especialmente Tiene un impacto Muy importante En el desarrollo De algunos estudios Científicos A nivel internacional Imaginate Que en el congreso Ameristano Del año pasado Fuimos el quinto País En llevar Este trabajo Científico Desarrollado Acá en Argentina Por argentinos Por médicos Reumatólogos Argentinos Y la verdad Que es un orgullo Formar parte De la sociedad De reumatología De la Argentina En ese contexto Se está trabajando Y ampliando mucho También el desarrollo De educación De pacientes Hace siete años La sociedad Está desarrollando Lo que es El congreso Argentino De pacientes Con enfermedades Reumáticas ¿Qué es lo que necesiten? Que la verdad Están haciendo un trabajo Impresionante Bueno Muchísimas gracias Doctor Y bueno Ahora les vamos a preguntar En qué otras cosas Están trabajando Gracias doctor Muy buenas noches Que le vaya muy bien Saludos a todos Que le vaya muy bien a usted A ver ¿Qué es esto nuevo Que están haciendo Y trabajando? Nos quedan unos minutos De programa Así que me gustaría Escuchar Estamos haciendo encuentros De pacientes Con enfermedades traumáticas Y estuvimos en Córdoba Con Ana Salas Que la nombraste Hace un rato Espero salud Con Sandra Vilches De Fundación Lupus Haciendo un encuentro De pacientes Dándonos otros pacientes Charlas a otros pacientes Para empoderarlos Se llama básicamente Paciente experto El nombre es Escuela de pacientes Escuela de pacientes Escuela de pacientes O para pacientes Sí Y es hecho por pacientes Que se están juntando Entre varias asociaciones Para expandir Un poco De qué se trata Cada una de estas enfermedades Ahora lo hacemos En Bahía El mes que viene Con Esclero Salud No con Fundación Lupus Pero sí nos vamos Con Anita A Bahía Blanca Bahía ¿En qué lugar? Quieren decirlo Para que la gente sepa Vamos a estar en el sindicato De televisión Perfecto En el Salón Evita El 14 de septiembre A las 3 de la tarde Igual van a encontrar El flyer En todas las redes sociales Nuestras Con el número de teléfono Para inscribirse Bien Igual me lo pasan Así lo subo también A la página Y algo que quieran contar Acerca de algún proyecto Rápidamente De ACAEA No, les contamos Que nos pueden seguir Por las redes sociales En Artritis en Argentina En Facebook A CAEA Oficial En Instagram Y Twitter Asociación Civil Artritis en Argentina La Fanpage Recuerden que El grupo cerrado Que es Artritis en Argentina Es solo para pacientes Y si estás ahí Nadie va a saber Que estás ahí O sea que es privado Y la Fanpage Vale el Me Gusta También Para acompañar Porque eso hace Que se difunda más En Youtube También Nos pueden seguir Por la CAEA Asociación Civil Y también tenemos Nuestro programa de radio En la radio 4 de junio Que es por internet Se pueden bajar La aplicación De la radio 4 de junio Todos los viernes A las 18 horas El programa de La Asociación Civil Artritis en Argentina Y el cuarto viernes Con Lorena Perdomo Y Estela Maris Gómez Que le habla Y el cuarto viernes Que es este viernes Con el doctor Con el doctor Como panelista En su columna Muy bien La verdad que están Trabajando muchísimo La felicito La felicito Por el trabajo Que realizan Por hacer tomar Conciencia a la gente De que De que se trata La artritis De que ante los primeros Síntomas Consulte con quien Debe consultar Que no se quede En su casa esperando Que vaya al reumatólogo Al clínico Que concurra al médico Y que haga el tratamiento Como corresponde Que va a andar bien Y puede ser algo más Que no se automedique Por favor Nunca hay que automedicarse Jamás Eso siempre lo decimos acá La medicación Tiene que ser Totalmente Indicada Por médicos Que son los que saben Del tema ¿No es cierto? Bueno Y par de negros Par de negros Me encantó Par de negros Vámonos con música Y antes de irnos Yo quiero agradecer A la gente del Álvarez Vos hablaste De la huelga del Álvarez A compañeros Míos Que me atendieron En el día del accidente Muchísimas gracias Por todo el afecto Y por toda la atención Y vamos con las guardias hospitalarias Par de negros Par de negros Nos vamos Hasta el martes próximo Par de negros Par de negros ¿ altrejas sobre onions yicação en los docos? Par de negros De nada sirvieron regayos De nada sirvieron regayos Del sur de negros Ni viajes Ni monjas Ni las promesas Del sur de negros Los niños de bien Fue tan buena la nota Que dio aquel humilde trompeta Que entre acordes de cariño eterno ¡Suscríbete al canal!